Carlos Rubio Talaverano, que un día descubrió que su pasión por Japón se debía a la manera de entender el mundo y la vida de los nipones, a través de fragmentos. Y a mucha distancia del país del sol naciente, en un fragmento de este mundo, la Sierra de San Vicente, vive y trabaja este incansable divulgador de la literatura y cultura japonesa, que se encarga de acercar a los hispanohablantes a través de la elaboración de diccionarios, ensayos, la traducción o la enseñanza. Por primera vez el emperador de Japón concede la condecoración del sol naciente, la máxima distinción del gobierno japonés, a un castellano manchego, el doctor Carlos Rubio, por su labor en la difusión de la cultura japonesa. Él ha hecho muchos trabajos con gran entusiasmo y honestidad, traduciendo muchas obras literarias tradicionales y contemporáneas en castellano. Cuando ves que una institución como el gobierno de Japón, el gobierno de Japón y la Casa Imperial, se digna fijarse en ese trabajito, que en España no he tenido la suerte, tienes el conocimiento, pues te llena de orgullo y te dan ganas de seguir adelante. Un trabajo callado y continuo que permite a este gran divulgador hacernos partícipes de recomendaciones tan interesantes como estas. Pues yo recomendaría un libro muy bonito que se llama, fíjate, que acaba de salir ahora, que se llama Kokoro, con K de kilo, Kokoro. Es un libro precioso sobre las relaciones humanas de las personas en Japón y que ayuda mucho a entender el alma de los japoneses. Y es que al alma de Japón ha llegado este paciente investigador que no puso olvidar en un día de su reconocimiento la unidad aprendida de los maestros mipones.